Tenía una situación complicadísima en la recta final de la manga, estaba en combinación y se ha sacado un 9 con 10 y luego el único 10 del evento, consiguiendo así la victoria, viene desde Zarao, tiene más hambre que ninguno, se llamaba Rubén Victoria y ahora se llama Rubén Victoria. Campeón de esta sexta edición, el pelo pincho, madre mía.